Anuel publicó una historia memorando la letra de la canción Me Contagié featuring Kendo Kaponi la cual le recuerda esos momentos que vivió estando en prisión y es que a mediados de 2016 esta canción fue un éxito y conmovió muchos corazones al escuchar la voz de Anuel diciendo A veces me siento pensar que yo estoy aquí Es aquí donde aunque estés vivo, todo el mundo te olvida Kendo Kaponi quien se encuentra viviendo actualmente esta situación le envió este emotivo texto vía mensaje directo Si no eres tú, soy yo, brother Nunca concordamos, pero vamos pa'lante Te amo, cabrón Y Anuel le contesta Te amo, cabrón, con mi vida Hashtag Frikendo Lo limpia joyo Y en un reciente concierto se vieron las caras dos ex colegas Anonymous y Brian Myers Anonymous publicó esta historia y automáticamente todos estipularon que esto sería dirigido a Brian Y es que Anonymous escribió Mira, daña ropa Pa' tu poder mirar mal a alguien tienes que por lo menos aguantar dos catarros Y tú no aguantas ni una brisa, mamón Procura mirar hacia en un sitio que no sea el concierto del bro, Bobolón Finalizaremos con Wisin y Yandel Y es que estuvieron en una reciente entrevista Y aquí hablaron, entre otras cosas Sobre la tiraera de Anuel y Coscuyuela Y cuál es su opinión Es que tú sabes qué Y yo te voy a ver como negociante Viéndolo desde una grada Con los socios, tranquilos, viendo el juego En este momento En este momento, como está de jugoso el género Si lo hacen bien, pues que guay, en verdad Porque el género desde hace mucho tiempo siempre ha sido así Pero, pero, pero Cuidado Hay diferentes líneas Que si se cruzan Pueden haber problemas Y eso no es correcto, ¿me entiendes? Pues son chamacos buenos los dos Talentosos Nuevas caras del movimiento A mí me encanta Coscuyola Y Anuel grabé con él en el disco Y creo que el disco está muy bueno también Es un buen concepto Y un buen proyecto Muy saludable a nivel musical Entonces pues De Coscuyola se ha visto mucho también Ya lleva muchos años De Anuel es que está empezando ahora Coscuyola es un gallo peleado Yo juego gallo Coscuyola es un gallo peleado Con un par de peleas La peja bien ¿No te has visto? ¿Te has visto? ¿Te has visto? ¿Te has visto? ¿Te has visto? El día no es De la queja la pierza de consigo De la queja uno está aquí y la pierde Tú no callo Tú no callo fino De la queja uno pierde De la queja uno pierde De la queja uno pierde De la queja uno eso es así Siempre hay que ir con los dos sacos Y uno siempre pierde Y uno gana Ahora está el colmillo por el frente Vamos a ver Está buena, está buena A mí me gusta Tú sabes Después que no se parte del respeto De la cuestión de que La diga a otras personas Y entonces se fue En el revoluco Siempre Esas son unas líneas que siempre pasan ¿Ustedes vivieron eso? Sí Está hecho Está hecho muchos años Y nosotros éramos de calle Y que era difícil Y él siempre fue bien inteligente Porque yo fui más impulsivo Por eso te digo Por experiencia propia Hay que hacer un comentario Y la calle intervenir Es peligroso Es peligroso Porque la calle son gente muy recta De palabra De palabra Gente Gente muy transparente Hay que ser cuidadoso Así siempre Los grandes programas Se forman con gente alrededor No llegábamos a conciertos O a party Nena que pasó esto Juro y te lo juro Que yo ni sabía Lo que estaba pasando Ni había un buchiche cabrón ¿Entiendes? Esto va a seguir pasando En un género así Callejero De gente Con orgullo Que le gusta lo que hace Pero hay que ser cuidadoso Eso es lo único que yo digo Esas rayas Si las pasan Siempre termina en problemas No hay problemas feos Y esto ha sido todo En esta ocasión No quiero hacerles una pregunta Solo invitarlos a todos A que dejen en los comentarios Un hashtag friquendo En apoyo al dios del rap Y no olvides suscribirte Para mantenerte informado De las últimas noticias Tops y curiosidades Del género urbano En la descripción De este video Te dejo mis redes sociales Y mi número de contacto No siendo más Muchas gracias por tu atención Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!